tengo algunas preguntas este diseño de casa son dos viviendas es una vivienda con dos casas es una vivienda que permite ser ampliada en fin son varias las dudas que entran al ver y comenzar a entender este diseño así que por eso mismo le invito a que pasemos a ver todos los detalles en el desarrollo de este vídeo así que vamos a ver bien no puedo continuar sin antes darle una cordial bienvenida a este nuevo vídeo para el canal claro que sí está hecho con mucho cariño para usted así que ojalá sea de su total agrado pues bien en realidad este modelo o idea de vivienda muestra un diseño de casa que tiene la posibilidad de ser construida de forma adosada a uno de sus deslindes del terreno en el cual podemos instalar una versión espejo del diseño original logrando con esto lo que se conoce con el nombre de construcción pareada que tal ingenioso no o sea estamos hablando de una vivienda que puede ser construida de forma simultánea generando el aspecto de una sola vivienda pero que en realidad son dos la vivienda se vería de esta forma si la consideramos como construcción aislada adosada a uno de los deslindes del terreno y así si consideramos construir una vivienda pareada o sea dos casas con la apariencia de una que le parece en fin para que veamos cómo se distribuye este modelo de casa en su interior o pasemos a ver su vista en planta a continuación en total la vivienda cuenta con dos dormitorios y la miramos por separado o sea de forma aislada claro está además cuenta con un cuarto de baño y también con el espacio suficiente para tener una sala de estar el comedor principal y la cocina esta es una distribución bastante estándar eso es verdad ya que es su plus más interesante está en la forma como puede ser construida para aprovechar mejor el terreno ya sea de forma aislada o de forma pareada en general estamos hablando de una vivienda pequeña la cual puede resultar muy económica de construir no supera los 100 metros cuadrados y es perfecta para una familia de hasta tres integrantes súper bien no aunque más allá de lo que yo pueda decir o opinar al respecto a mí me gustaría saber lo siguiente que le ha parecido a usted este modelo o idea de plano de casa si le ha gustado no olvide que puede premiar el vídeo presionando el botón de me gusta o también si usted cuenta con alguna opinión sugerencia o quizás alguna observación al respecto la puede escribir sin problemas más abajo en la caja de comentarios también no olvide que si usted desea tener este modelo o idea de plano de casa en borrador para que lo tenga de inspiración o lo tome como base para su propia idea de plano de casa lo puede descargar totalmente gratis ya sea en formato de wg para autocad o también en formato pdf para eso solo debe seguir el enlace que dejaré en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado ese enlace le llevará al sitio ver planos puntocom desde donde usted podrá descargar fácilmente este hermoso diseño y ya para ir terminando mi parte no puedo dejar pasar la oportunidad de darle las gracias sinceras por venir a ver comentar dar me gusta compartir o a simplemente disfrutar del contenido como siempre se lo menciono este canal no sería nada sin su visita así que muchas gracias ahora por mi parte me despido le mando un gran saludo afectuoso a través de su pantalla nos vemos en el próximo vídeo bueno hasta pronto y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!